¿Es viable mantener el sistema de pensiones de España o no? Una polémica que yo ya traté cuando abrí mi canal de YouTube en el año 2016 fue el moto por el cual yo empecé a invertir y fue el moto por el cual le dije a la gente que me da igual cómo inviertan mientras lo hago con cabeza, pero que es importante que lo hagan porque yo no estoy ni estoy convencido de 2016 que las pensiones en España se paguen para la edad de yo jubilarme por varios motivos, ¿vale? Por varios motivos y dejemos de lado motivos como la renta básica universal la robotización barra automatización del mercado laboral la singularidad tecnológica, la lucha contra el envejecimiento vamos a dejar todos esos motivos teóricos, ¿vale? porque no sabemos lo que va a pasar en un futuro no sabemos si estas cosas se van a llegar a producir o no pero asumiendo que nada de esto se produzca vamos a decir por qué desde un punto de vista puramente económico en base a la situación actual y cómo sigue evolucionando me parece que una persona debería tener un plan B por lo menos porque, oye, si cuando yo me jubilo ¿sabes? se pagan las pensiones ¡excelente para mí! ¡excelente para mí! ¿sabes? y para mí, y para todos mis compañeros y para todos mis suscriptores por supuesto pero si no se hacen yo no quiero ser la persona que tiene que seguir trabajando ¿vale? así de simple yo me quiero jubilar con 55, 65, 75 la edad que sea pero me quiero jubilar en algún momento y cuando digo me quiero jubilar quiero decir yo me quiero poner tranquilamente a hacer lo que me apetezca ¿vale? me da igual que sea jardinería que sea albañilería ¿sabes? que sea lo que quieras ¿vale? que sea cuidar de mis nietos o que sea ponerme a trabajar de voluntario en un hospital o que sea ponerme a trabajar de nuevo en algo que me guste 20 horas a la semana o 40 horas a la semana pero yo quiero jubilarme de coger y decir yo no necesito trabajar ahora ¿sabes? porque he trabajado ya durante 30, 40, 50 años y ya está salvo que de algún motivo me mantengan eternamente joven en cuyo caso vale bien te compro que te hagas seguir trabajando pero salvo que ese sea el caso si yo me estoy haciendo mayor a mí déjame tranquilo en algún momento ¿sabes? que para eso ya he ahorrado yo de mi dinero ¿vale? si yo ahorro un 50% de mi sueldo eso significa que yo solo tengo que trabajar la mitad de los meses así de simple así de simple mientras mi dinero esté invertido en un sitio que iguala la inflación y punto y eso es lo que uno quiere ¿vale? yo quiero tranquilamente coger y decir vale si yo me ahorro el 66% de mi sueldo yo trabajo uno de cada tres meses a lo largo de mi vida mientras tenga ese dinero invertido en un sitio que bata la inflación así de simple y eso es lo que yo quiero ¿vale? eso es a lo que yo aspiro perdonarme por los pelos pero estoy grabando este vídeo pre-lockdown ¿vale? pre-reapertura de las peluquerías entonces y si sé que va con sé que lo estáis viendo meses más tarde pero bueno entonces hablando en serio ¿vale? ¿por qué yo considero personalmente que no sería tanto que no sería tanto un problema? pues no es un problema por un motivo muy simple por fortuna la gente que ve mi canal de YouTube suele ser gente que se puede permitir invertir de un modo u otro y es una gente que se puede permitir invertir a unos niveles en los cuales a cierta edad los 30 los 40 los 50 los 60 los 70 los 75 dependiendo de la persona puede haber ahorrado lo suficiente invertido como mínimo en bonos o en acciones como para poder vivir tranquilamente de ello pero si no pues tienes un problema y tienes un problema que deberías mirar y deberías intentar cuadrar bien las cuentas y si no si no te cuadras las cuentas intentar jubilarte lo antes posible en mi opinión así de claro ¿vale? así de claro yo entiendo que hay gente que tiene una posición más privilegiada que otra ¿vale? yo entiendo que hay gente que verá este vídeo y dirá es imposible no me puedo jubilar no me puedo jubilar con mi pensión con mi pensión privada no me dan los ingresos no me dan mi relación ingresos-gastos y lo siento ¿vale? o sea lo siento de verdad tienes varias opciones intentar jubilarte lo antes posible intentar que tu descendencia si la tienes pueda llegar a cubrir por ti ¿vale? económicamente hablando y puedes pues llegar a intentar por supuesto intentar ganar más o gastar menos pero entiendo que esas son tus opciones pero para que haya personas que pueda tener la situación económica que le permita invertir para mí me parece imprescindible ahora ¿son viables las pensiones en España? a ver ¿viables? serían serían si en España que se cuadraron las cuentas que se pueden cuadrar porque se puede recortar en gasto bastante sobre todo se puede recortar en gasto político ¿vale? otras cosas que se vaya a hacer o no otra cosa es que lleguen a considerarlo a considerarlo importante o viable o no pero que se puede hacer se puede hacer tú puedes coger y decir vamos a ver ¿qué necesito yo de gastos para mantener un país? comparándolo con otros países ¿vale? ¿qué necesita un país? necesito mantener mis carreteras necesito mantener mi ejército o pagar a otro país para que me proteja necesito mantener mi sistema de sanidad público o un sistema de ¿cómo se llama esto? de vouchers de bonos para la sanidad privada para que todo el mundo tenga acceso a la sanidad privada mediante dichos bonos necesito un sistema de educación público o un sistema de bonos para que todo el mundo pueda costearse como se costearían su sistema de pensión o público que elijan la educación privada consideren necesito mantener X cantidad de ministerios necesito un ministerio de defensa un ministerio de sanidad un ministerio de infraestructuras llámalo como quieras y otro más ¿vale? para el resto de cosas hablando en serio no necesito mantener X cantidad de cosas pero porque se traducen en el bienestar en la seguridad y en el desarrollo económico de mi país ¿vale? se traducen en seguridad ciudadana se traducen en seguridad automovilística se traducen en conectividad se traducen en turismo se traducen en salud se traducen en educación que se traduce en economía se traduce en todas estas cosas pero habrá cosas en las que yo pueda recortar tranquilamente y en materia de pensiones te lo creas o no se puede recortar ahora bien es muy polémico y entiendo que no estés de acuerdo a mí me va mal lo que voy a decir a continuación tú puedes tener un país que diga a lo largo de todos tus años cotizados vamos a sacarte la media y vamos a pagarte un 80% de eso por lo tanto si tú has cotizado yo que sé 10.000 euros a lo largo de toda tu vida en promedio vamos a pagarte 8.000 euros ¿vale? de pensiones al mes lógico ¿vale? me parece bien me parece lógico que se pague así tanto has producido tanto percibes durante toda tu vida pero hay países en los cuales y uno de ellos es Reino Unido la pensión pública es la siguiente el salario mínimo interprofesional son yo que sé 1.200 libras al año ¿vale? perdón 1.200 libras al mes pero puedes llegar a vivir con 700 libras al mes ¿vale? ya sea o en una habitación alquilada o en tu casa si ya está pagada ¿vale? y por lo tanto tu trabajo es pagarte una hipoteca durante toda tu vida y que esté pagada para tu jubilación y a partir de ahí te puedes pagar las reparaciones la comida y las facturas con 700 libras al mes pues el sueldo de jubilado de forma pública para todo es de 700 libras al mes y las aportaciones que haces a dicho fondo público de pensiones son proporcionales y por lo tanto son menores a las que haces en otros países y a partir de ahí si tú te quieres costear una mayor pensión te creas tú tu propio plan de pensiones y ya está ¿vale? así de simple y habrá fondos de pensiones en los cuales yo simplemente recupero todo ese dinero una vez me jubilo por lo cual no es tan diferente a un plan de inversión privado normal ¿vale? o será algo que simplemente me da una rentabilidad durante toda mi vida hasta que yo fallezca así de simple ¿vale? a mí personalmente este tipo de plan de pensiones me parecen más interesantes porque le dan mayor maniobril maniobrilidad pueden maniobrar mejor los ciudadanos ¿vale? y pueden decir bueno pues a mí me importa más tener más sueldo y por lo tanto voy a meter que es que antes hay dinero adicional en lugar de a mis impuestos a mi plan de pensión o a mí me da igual y no voy a hacerlo y me lo voy a estar gastando y ya está pero sí es cierto que hasta cierto punto tienes que confiar en tu ciudadanía si quieren tener una mayor renta por cápita cuando se jubilen ¿vale? pero funciona ¿vale? funciona y no es que Reino Unido tenga un coeficiente intelectual más alto que España para nada ¿vale? así de simple por lo tanto me parece interesante me parece interesante porque si bien es cierto que a mí me recorta mi pensión pública porque yo ganaría más de 700 euros al mes de pensión pública ¿vale? pues es algo que dejo de pagar en impuestos y por lo tanto es algo que puedo costearme de forma privada si deseo o si deseo gastármelo me ofrece más flexibilidad por lo tanto claro que se puede recortar en gasto público y claro que se puede recortar en materia de pensiones otra cosa es que se vaya a hacer o no y yo entiendo por supuesto que una vez tu plan de pensiones ya tiene X problema ¿vale? pues yo no puedo coger y decirle bueno es que si te jubilas si ahora mismo tienes 51 años vas a cobrar 1800 al mes porque has estado ganando 2000 y pico toda tu vida pero si te jubilas si ahora mismo tienes 50 años vas a ganar 700 al mes porque este es el año del corte pero si que puedes coger y decir toda la gente que se incorpore al mercado laboral a partir de ahora es decir la gente que ahora tiene 18 años o superior o 16 años o superior o lo que sea a partir de ahora las normas para ellos cuando se jubilen van a ser estas pero estas personas también van a pagar X cantidad menos de impuestos al mes por lo tanto van a tener este sistema cuando se jubilen si quieren más haceros un plan de pensión privado así de simple ¿vale? así de simple se puede hacer y se puede recortar en cuanto público y se pueden cuadrar las cuentas pero otra cosa es que se vaya a hacer y ante la eventualidad de que no se vaya a hacer Dios te pille con hijos que te puedan costear lo que te tengan que costear ¿sabes? o Dios o el cosmos o tú misma o tú mismo te pilles con el capital suficiente para costearte tu jubilación por lo que pueda pasar ¿vale? porque la patata caliente que se están pasando y que nadie está arreglando en algún momento o se tiene que arreglar o tiene que explotar un saludo y así ¿vale?